Dos reconocidos voceros de la Comisión de la Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del César, Sur del Magdalena Medio y Procesos de los Santanderes fueron asesinados en las últimas horas en la región. La noticia del asesinato del líder Teófilo Acuña y Jorge Alberto Zafur ha causado consternación y tristeza. Esto sucedió el 22 de febrero en el corregimiento Puerto Oculto del municipio de San Martín. El ministro de Defensa se pronunció por el asesinato de estos dos líderes. La información es que eso sucedió anoche, por supuesto están llegando las autoridades respectivas, se están realizando los actos urgentes y será la fiscalía la encargada de esclarecer el hecho y determinar las causas que sucedieron y por supuesto nuestra policía y nuestro ejército nacional dispuestos a contribuir en la investigación y a capturar y a esclarecer el hecho para definir quiénes son los responsables de este hecho que sucedió el día de ayer. Ante este caso dispondrá ante la Fiscalía General de la Nación el proceso para avanzar y dar captura con los responsables del hecho.